¿Qué espacio ocupa la ausencia? ¿Cuán presente puede ser una pérdida? ¿Cuánto es el espacio que ocupan todos los que se fueron o nos arrebataron? Todas estas preguntas forman parte de la obra La ausencia ocupa mucho espacio. No son imágenes claras, vívidas o nítidas. Son las sillas vacías, los cuartos, los cuadernos, los libros, las fotos, la ropa, las fechas, que acusan y traen a nuestra memoria compulsivamente esta afirmación de la ausencia, recordándonos que hubo un otro, un hermano, un hijo, un padre, ocupando estos espacios y llenándolos, dándoles un sentido que no es solo material. Este hueco interno no puede comprenderse por lo traumático del evento y precisa, por ende, de lo material para transitarlo. Es por eso que la obra inútil del objeto nos denuncia la ausencia en el plano físico. Mientras, en el plano mental, la repetición rumiante llena los espacios afectivos que quedaron sensibles. Se va tapando todo, dejando una mancha negra de recuerdos borrosos.